Muy buenas tardes, disculpen haber cortado la programación, pero se debe a un importante incendio que se está dando en el Parque Guazú. Como pueden ver, el incendio es enorme. Cuando nosotros llegamos todavía no había agarrado esta zona, pero por los fuertes vientos que se están dando en el momento, está creciendo rápidamente. Están cinco compañías de bomberos voluntarios y también la Fuerza Armada ayudando con helicópteros que están tirando agua sobre el fuego, pero no se está logrando controlar. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo el director Granahueta, que es representante del Ministerio de Obras Públicas, que se hizo presente en el lugar. Buenas tardes, estamos en vivo para Canal 13. ¿Es voraya el incendio que se está dando en este lugar? Bueno, las imágenes por sí solos ya hablan. Realmente se reavivó el fuego, los bomberos están trabajando en forma ardua acá y realmente es complicado la situación que se está presentando ahora. El viento nos está ayudando mucho. Nos perjudica mucho el viento, digamos, de cierta manera. ¿Hay cinco compañías de bomberos voluntarios, tengo entendido, en este momento? Sí, así es. Más o menos 70 personales, según me informaron, que están trabajando. Pero es increíble el viento, cómo está, hace que el fuego avance, se reavive y avance. La imagen es mi palabra acá. La energía eléctrica ya se cortó. Se solicitó cortar ahora, se solicitó también el tema de agua de la ESAP y estamos en eso ahora. ¿Maneja más o menos el tamaño que ya está teniendo el incendio? Bueno, el parque es de 120 hectáreas, más o menos, y acá calculo que un tercio por ahí estará afectando. ¿Pero no se está controlando absolutamente nada? No, no, no. En la parte de atrás ya pasó el fuego, ya está la parte de enfriamiento, la mayor parte del personal está ahí. Esto, digamos, es el frente de fuego, que los especialistas están viendo que, bueno, sin agua no pueden hacer muchas cosas. Ahí vemos la Fuerza Armada. ¿Cuántos son, 50 más o menos, de la Fuerza Armada que están participando en esto? No, no, acá hay, de la Fuerza Armada, acá todo el mundo está colaborando, especialmente el tema del fuego, son los especialistas que controlan, que son los bomberos. Poco o nada nosotros podemos tampoco hacer u opinar, ellos son los especialistas. ¿Desde qué hora ya inició todo esto? Once y unos minutos después. ¿A qué se debe lo que... No sabemos eso, por el momento eso no nos interesa frenar así el avance del mismo. ¿Pero acá se suelen hacer quemas luego de... No, 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 pensamos que esto habrá sido algo, no sé, con la sequía que hay, puede haber muchas causantes, los especialistas van a determinar, de acuerdo a la pericia, qué es lo que pasó. ¿Quién dio aviso del incendio? ¿Fueron personas que estaban acá? A los mismos guardaparques del parque. A los guardaparques, y acá, ¿el parque ya se evacuó? Al momento ya tiene el protocolo de intervención, se evacuaron los dos parques, o sea, no solo el parque Niugasú, también el parque Niugasú Metropolitano, el parque, perdón, el parque Niugasú Metropolitano y el parque Niugasú. Ya, ¿se solicitó más apoyo de parte de los bomberos o se quedan con estos cinco compañías? No, no, creo que estamos con estas cinco compañías, los espejos van a ser, si hace falta reforzar, ya vamos a hacer, por favor, vamos a pasar más hacia atrás. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a alejarnos un poquito, ya que, como se ve, el fuego está creciendo hacia este lado debido a los fuertes vientos. Vamos a hablar con un representante de las Fuerzas Armadas. Buenas tardes, su nombre, por favor. Buenas tardes, coronel Carlos Ugasti, responsable aquí, director de la Dirección del Servicio de Defensa del Ambiente, que funciona aquí dentro del parque Niugasú. Estamos nosotros aquí con apoyo de personales del comando del ejército, más mis personales que están dentro de aquí, en la parte donde están haciendo la extinción, liquidación de fuego en otro sector del parque. ¿Cuántas hectáreas, más o menos, ustedes tienen entendido de que se está quemando ya? Esta zona en sí que se está quemando tiene aproximadamente 17 hectáreas, de los cuales yo presumo que están ya quemadas unas 12 hectáreas. 12 hectáreas. Sí, señor. Bueno, ¿y el helicóptero es uno solo o tienen más? Uno solo está ahora mismo aquí en esta zona, el otro está en Concepción y están distribuidos, pero ya tuvimos contacto con personal del grupo helicóptero para que intensifique específicamente este foco, señorita. ¿El helicóptero que ustedes están utilizando, qué capacidad tiene? Esa tiene capacidad de, tengo entendido, 800, 1.200 litros, el Bambi. ¿Qué le llama? Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos viendo el helicóptero, como dice, tiene una capacidad de 800 litros. Me están diciendo que se detectaron otro foco de incendio. ¿Qué es lo que le dicen? Sí, ahí depositó el Bambi ahora mismo, uno anterior a este foco. Sí. Está creciendo rápidamente todo esto. ¿Ustedes solicitarían más apoyo por parte de las fuerzas militares? No tenemos el apoyo ya suficiente de personales. Aquí es agua, que es para sofocar, es lo que estaríamos necesitando ahora mismo, viendo la magnitud de este foco. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor. Bueno, es lo que tenemos hasta ahora. Bueno, pueden ver el tamaño que están teniendo las llamas, está alcanzando incluso en parte lo que son los cables. Ya se quitaron todas las conexiones eléctricas. No hay riesgo de que esto pueda ocasionar algún tipo de accidente, pero está creciendo a una velocidad mucho más rápida de lo que se está combatiendo. Como dijeron anteriormente, ya no hay personas, son varias hectáreas ya las que se están quemando, se descubrió un nuevo foco. Ya como dijeron, no se va a solicitar más apoyo ya que son suficientes según las fuerzas militares la cantidad de efectivos que están acá, junto con las compañías de bomberos y el helicóptero. Bueno, la zona por la cual entramos nosotros, que es de inmediato, es hacia la SEAM, la entrada que tiene hacia la SEAM y es a solo, ponele que 300 metros de la entrada donde ya se está dando el incendio. Incluso puede ser menos porque está corriendo demasiado rápido el fuego. No sé, vamos a tratar de hablar con más personas, vamos a hablar con algunos voluntarios propiamente. Buenas tardes, ¿desde qué hora vos estás acá? Desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. Sí. Decime, ¿está creciendo más o ustedes ya están controlando algo? Porque parece que está creciendo más. No, estamos controlando propios sectores, la verdad que es algo inmenso y cuesta bastante y el tema del agua también es algo complicado. Se acaba de detectar un nuevo foco, dicen. Ahí mi capitán le estaría explicando mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hablar con el capitán Valdés. Vamos a ver si nos da un poquito más de datos. Buenas tardes. Bueno, capitán, ¿qué nos puede decir de este incendio? Qué gran magnitud como ustedes pueden ver. Estamos trabajando en cuatro frentes en este momento. Este es uno de ellos que está viendo acá ustedes y aunque en la zona de Luque tenemos dos más grandes. En la zona de Limpio también tenemos. Si en este sector también, acá en el mismo lugar cuatro frentes, es decir, estamos con todos los elementos tratando y se nos va de repente, ¿verdad? Porque el agua se nos acaba y estamos pidiendo a la SAP de hace rato, por favor, si pueden ver vehículos cisternos acá y, bueno, más que pedirle otra vez a ustedes, no podemos decir otra cosa. Bueno, acá vamos a escuchar del capitán. Ellos están necesitando apoyo de la SAP para tener agua ya que se les está acabando y vamos a tratar de contactar con ellos para poder brindar una ayudita a los voluntarios y a los efectivos militares. Bueno, el fuego continúa y vamos a tratar de tener contacto con la gente de la SAP para que brinden ayuda ya que esto está aumentando de forma normal. Vamos a alejarnos un poco más porque está creciendo enorme y nos comunicamos de nuevo en el caso de que sea necesario. ¡Gracias!